Gerardo Tubello Iribas. Es el primer y único argentino en haber completado el Advanced Space Academy del proyecto POSUM, el mismo que Alisa Carson, la embajadora del proyecto privado Mars One, que tiene previsto establecer una colonia humana en Marte. Ella es la candidata principal para este proyecto establecerse en el año 2033. Pero este joven de 19 años es salteño y tiene un gran futuro en el espacio. Y estamos con él. Estamos con él. Él se había encargado de escribir un mail a Telefe, justamente. Los productores de Telefe nos llamaron porque le habían interesado esta historia. Porque decíamos, un salteño con posibilidades de viajar al espacio no lo habíamos escuchado nunca. Entonces dijimos, aquí hay una gran historia. ¿Cómo está Gerardo? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias. Primero te vamos a preguntar, ¿cómo comienza todo este sueño? ¿Cuándo comienza este acercamiento? ¿Cuánto empezás a ver la posibilidad de que a lo mejor podías estar unos días en la NASA? ¿Cómo empieza todo? Bien. Bueno, mi sueño comienza más que nada cuando era chiquitito, ¿verdad? Mi mamá me contaba cuentos, me mostraba libros. Ella me contaba mucho sobre el espacio. Y ahí fue cuando me interesé, más que nada cuando vi uno de los documentales del Apolo 11. Ajá. Y bueno, al día de hoy, por suerte, pude estar en contacto con Collins, que es uno de los astronautas del Apolo. Lo vimos en la foto, ¿eh? Claro, sí. Sí, impresionante. Y bueno, la verdad que desde ahí comenzó todo, desde que era chico, ahí comenzó toda la idea de los años. ¿Queda más o menos? Desde los tres años, más o menos. Ah, ya lo tenías ahí fijo. Sí, sí, desde muy chico. Ya sabía. Claro. Y bueno, la verdad que sí, que fue un sueño. Me parece que todo, toda persona quiere ser astronauta, toda persona quiere llegar al espacio. Claro. Pero eso se va perdiendo, ¿verdad? Se va perdiendo durante los años, la gente deja sus sueños. Bueno, es una de las cosas que dicen, parece irreal, muchos niños que dicen, yo quiero ser astronauta cuando sea grande. Pero es de que hay, desde ese deseo hasta que se pueda convertir en realidad, hay un gran paso. Vos, ya antes de terminar la secundaria sabías que ir a ese objetivo era tu próxima meta. ¿Cómo lo concluiste? ¿Cómo pudiste llegar ahí? Bueno, yo llegué a ese lugar gracias, primero más que nada, a mi expediente académico. Y además, a este proyecto es muy, piden muchas cosas, es muy exigente. Necesitas tener conocimiento en pilotaje, conocimiento en buceo y ya un expediente académico perfecto. Y además, y lo más importante, tienes que estar apto físicamente, totalmente y mentalmente. Es decir, tienes que ver perfectamente y todo lo que juntas. Claro, físico casi perfecto, ¿no? Claro, exactamente. Y bueno, después de todo eso, te seleccionan entre varios candidatos. Nosotros fuimos más o menos 14, pero nuestra clase se dividía en aquellos que eran, que tenían algún bachelor, o sea, tenían un grado. Eran ingenieros, o eran biólogos, eran geólogos. Había, tenía una compañera que era de la Agencia Espacial, de la Agencia Espacial Europea, justamente. Y vos te metiste ahí muy jovencito. Claro, sí, sí, porque están buscando chicos de nuestra edad. Porque justamente es eso lo que buscan. Porque en un par de años, va, en un par de años no, en unas décadas vamos a ir a Marte. Entonces eso es lo que buscan, chicos, que esa relación con el espacio. ¿Soñás con esto o no? Eso es, escuchar decir vamos a ir a Marte, a algunos les sonará algo utópico, ¿no? Sabemos de que hay un proyecto a nivel internacional para poder concretarlo, pero vos que pudiste estar de más de cerca y que vas a entrar en este programa y que vas a dedicarte a esto, ¿crees que sea posible? Sí, yo creo que es posible, pero con mucha dedicación, ¿verdad? Porque es muy difícil y hay mucha gente que quiere ser astronauta porque en el 2009, como un ejemplo, la Agencia Espacial Europea, ¿verdad? Abrió la candidatura a astronauta por internet y 9000 personas se presentaron y solamente fueron seleccionadas menos de 10. Es muy difícil y es por eso que desde esta temprana edad hay que juntar experiencia, hay que juntar experiencia, especializarse en esto. Y lo que este proyecto me brindó fue todo el entrenamiento necesario para, aparte, ya que el proyecto se dedica a estudiar unas nubes que están en la mesopausa, te brinda la oportunidad de estar apto para ir al espacio, ser candidato para misiones suborbitales. Uno cuando lo poco que sabe, lo poco que leyó de la carrera del astronauta, ve que realmente es una carrera muy complicada porque la mayoría de las personas quienes bajaron al espacio, sacando Yuri Gagarin creo que sí, él era un campesino que por su peso y sus características físicas pudo hacerlo, ¿no? Que supuestamente para la historia fue el primero, fue un ruso. Pero después de eso se ve que son biólogos, ingenieros, que conocen de medicina molecular y demás. O sea, se necesita una capacitación académica muy importante y quería llegar a, ¿es realmente difícil lograr esta capacitación? Digo, porque hay un montón de chicos que está viendo, un montón de chicos que como decía Laura, ven esto como un sueño muy lejano, que prácticamente ¿quién va a poder ser astronauta? Si mirá, tú lo tenés que ser. ¿Vos cómo lo viviste? ¿Como algo muy difícil realmente? No, entrar a este proyecto no es difícil si se está apto y se tienen todas las calificaciones académicas, pero lo que sí es difícil es ser astronauta, porque para eso, es lo que le digo a todos los chicos, no es imposible si uno quiere, uno tiene que formarse y seguir en eso, no abandonar, porque sí, te vas a topar con que hay muchas, muchas personas que quieren lo mismo. Pero trabajo, estudio, perseverancia... Sí, sí, se puede, se puede. Y eso es lo que necesita este país, el país necesita que haya más de estas personas para poder juntar a todas estas personas y engrandecerlos. Bueno, mira, quiero comentarles que sabemos que Gerardo desde muy chiquito tiene esta pasión, tiene este amor y que sabía de que en algún momento quería llegar al espacio. Hablaba con su mamá detrás de cámara y lo primero yo le decía, seguramente el orgullo que debe sentir ella decía, mi chiquito se va, ¿no? Y es un salteño que nos está representando a nivel mundial, que es el único calificado en Argentina. ¿Qué sentís? Vas a estar allá cumpliendo tu sueño, pero también tu familia fue un pilar importante para llegar ahí. Sí, sí, fue un pilar importante para llegar ahí y ellos siempre me apoyaron en todo. Pero al comienzo yo no sabía que era el único argentino y el primero. Me enteré allá gracias a mi director, Jason Renmure, que me dijo a mí y justamente a mi único compañero, que era de otro país, que era de la República Checa, que éramos los únicos y los primeros. ¿Y cómo fue ese momento? ¿Qué sentiste? ¿Qué te pasó por la cabeza? No, sentí, los dos sentimos un gran orgullo, yo sentí, estaba muy feliz y bueno, nos comenzamos a sacar fotos, a hablar y con los otros chicos. Claro, imagínate que es una noticia que muy pocos humanos lo han recibido en su vida, ¿no? Sí. Contame qué es esta foto que estamos viendo al aire, bueno, esta específicamente, ¿dónde estás ahí? Ok, bueno, en esa foto estábamos justamente en la Universidad de Enveridu, estábamos por ir al simulador y en el simulador teníamos que más que nada trabajar con el traje espacial, ya que a estas alturas necesitas el traje espacial, son 85 kilómetros. Entonces, junto con el traje espacial nos presurizaban y ahí comenzábamos a realizar todas las maniobras en el transbordador, todas las maniobras con la cámara. ¿Y las maniobras, digamos, son muy parecidas a cómo se acciona en el espacio? Digo, el tema de la alimentación, me imagino que también debes hacer pruebas físicas, que bueno, es común verlas también, ¿no? Sí, las cámaras hipobáricas, sí, sí. Claro, bueno, justamente estuvimos en cámara hipobárica y también estuvimos entrenando en un avión, en 0G y en 5G, casi 6G y bueno... ¿Qué es eso? ¿Para? ¿4 y 5G? Explicalo, es verdad. Claro, porque muchas veces no sabemos... Sí, bueno, es la fuerza de la gravedad, 5G vendría siendo, sentís la fuerza de la gravedad 5 veces más. Perfecto. Entonces, como que te sentís muy pesado y tenés que realizar todas las maniobras y es lo que cada persona reacciona distinto, porque algunas se desmayan o pasan de largo, bueno, son distintos los síntomas que tiene la gente, ¿verdad? ¿Y cómo lo viviste vos? Bueno, yo lo viví bien, yo no me desmayé, yo la pasé bastante bien. Es muy común que se desmayen, ¿no? Sí, es muy común, es que justamente para eso es el casco, por si uno vomita, no sale. Bueno, entre otras cosas, más que nada es un microambiente, obviamente el traje, por si llega a pasar algo en la cápsula. Sí. Pero la verdad que lo vivimos bien y como todos mis colegas, la pasaron bastante bien. Muy bien. ¿Soñás con ir a Martes? Sí, sí, sueño con ir a Martes. Digamos, es un sueño que se mezcla con un objetivo también, ¿no? Claro, sí, sueño con ir a Martes, pero el primer paso es la Luna en la estación Gateway que ahora van a enviar, que va a ser como una propulsora para ir a Marte, así que el primer paso está en la Luna y luego en Marte. Viste que ahora se cumplió, hace pocos días, un nuevo aniversario de Alunizar, que fue en el año 1969, el Apolo 11, y siempre sale lo mismo, ¿no?, a la palestra, si fue o no un montaje y demás. ¿Qué piensa una persona que está en esto, trabaja en esto y ama esto cuando escucha ese tipo de teorías? Bueno, en todas esas teorías tengo mucha gente que me habla en las redes sociales sobre eso. Sí. Y yo les digo lo mismo, se han mandado satélites a la Luna y hay fotos del módulo lunar en la Luna, así que es lo mismo. Es real. Claro, es real, es como decir la teoría de los terraplanistas, pero luego hay un eclipse y vos ves la sombra en la Tierra y es redonda, no plana. Claro. Entonces, bueno, la verdad que en esas teorías yo no las comparto. Claro, es verdad. Gerardo, ¿qué queda ahora? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué sigue en esta enorme carrera? Bueno, en esta enorme carrera, más que nada yo tengo que estudiar, estoy por estudiar ingeniería aeroespacial, y mi sueño, más que nada, es terminar la carrera y volver al país para, más que nada, intentar ser el astronauta argentino, ¿verdad? El primer astronauta argentino. Qué objetivo que te pusiste, ¿no? Claro, sí, porque este país necesita entrar en el espacio porque el que invierte en el espacio nunca pierde. Y eso se lo ven todos los países y justamente voy a estar comenzando a hacer un proyecto de microgravedad con POSUM, que vamos a estar testeando los trajes en microgravedad, y por suerte voy a poder estar en el Congreso de Washington, donde además van a estar celebrando los 50 años del Apolo, y va a ser un congreso de astronautica y aeronáutica, y por suerte voy a poder estar con Pablo de León, que él fabrica trajes en la NASA, ahora está en Dakota, y él va a llevar dos o tres trajes, así que yo voy a estar representando a POSUM, así que vamos a poder intercambiar. Bueno, qué genio, y está aquí con nosotros un salteño que a lo mejor en algunos años se transforma en el primer argentino en viajar al espacio, que no es cosa menor, es algo que todo el mundo siempre lo tuvo en su imaginario, en su sueño de tratar de llegar al espacio, y este jovencito estudiando casi no se te nota la tonada salteña. Eso por todos los idiomas que conoces. Sí, originario salteña, pero igual el proyecto tiene sus cosas, este es el manual que uno tiene que ir a aprenderse ahí. Mira, paralo ahí frente a cámara, así lo grabamos. Es justamente lo que ven acá, es la nave suborbital, y las misiones se realizan con Virgin Galactic, que por suerte realizó su segunda misión exitosa, porque bueno, la primera no salió mecánicamente bien, pero bueno, esto se va a comenzar a financiar más que nada con la gente que quiera pagar un pasaje para ir en un tercer asiento que se va a añadir, y se van a estar financiando estos viajes. Así que la competencia para ir, ya que somos candidatos, es alta, ya que compañeros como los que tengo, que son de la Agencia de Espacio Europea, o bueno, a Lisa, que también está igual que yo y todos los chicos, juntando experiencias, así que siempre se puede juntar más y ser mejor. Bien, lo contamos cortito, Lisa es la jovencita de 17 años, que hoy la NASA tiene todo puesto en ella para ver si en el año 2032, 233 aproximadamente, se transforma en una de las primeras mujeres en Pisada Marte con este gran proyecto científico, casi un año hay que estar allí, ¿no? Sí, 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 justamente es muy difícil. Vas a extrañar a mamá, me parece. A toda la familia, a su hermana menor, a su papá. Gerardo, te deseamos todos los éxitos, esperamos que realmente tengas una carrera exitosa, que completes tus objetivos, sea llegar a Marte, sea viajar al espacio, el que sea, que lo puedas concretar, evidentemente tenés la pasión para llegar a hacerlo y que desde ya, lo consigas o no, sos un orgullo para todos nosotros. Muchísimas gracias. Y por supuesto, felicitaciones para vos, para tu familia, porque siempre atrás de todos los éxitos está la familia, ¿no? Por supuesto que sí. Que te apoya y bueno, que todos los chicos vean en Gerardo un ejemplo, que cuando uno quiere algo y se propone, realmente se logra, ¿o no, Gerardo? Sí, se logra. No es una utopía viajar al espacio. La verdad que, mira, acá lo tenemos al lado y él está tratando de cumplir ese sueño. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Mañana va a salir un muy lindo informe tuyo en Salta Directo. Gracias.